Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación GEA, robustez que se siente Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Amigos de Campo Directo, bienvenido a un nuevo espacio forrajero En donde vamos a tratar el tema de la utilización de acoplados mixer Que en esta época del año van a estar a full Lo primero que tenemos que tener en cuenta Que para tener una dieta ajustada y una alimentación precisa Nuestro acoplado mixer tiene que tener balanza Y la misma tiene que estar realmente ajustada Puesta a punto, por lo que la primera consideración Llame a su proveedor, tenga la certeza de que la balanza está ajustada Y acorde a los requerimientos Y si tiene transferencia de datos Que esa transferencia de datos sea fundamental Porque para tener forraje a lo largo del año Tenemos que empezar a sanarnos en salud O bien hacer una presupuestación forrajera Y que esa presupuestación forrajera Sea acorde a lo que vamos utilizando Para poder llegar tranquilos A fin de año Y sin escasez de forraje La segunda que tenemos que tener en cuenta Es que al momento de la carga Muchas veces nosotros cargamos con pala Empezamos a tirar el forraje O el insumo Dentro del acoplado mixer Y la chicharra de la balanza Nos avisa Que ya ese ingrediente está ajustado Es fundamental acostumbrarnos Cualquier día y en cualquier carga A devolver ese alimento Porque si no vamos a estar logrando Dispersión en las dietas Y poco a poco Eso va a ser una gran falla A lo largo del año Incrementando costo de ración Incrementando costos productivos El tercer punto Es respetar el tiempo de mezcla De los acoplados mixer Y esto tiene que ver Con que muchas veces Dentro del patio de comida Porque nuestro acoplado mixer No procesa bien la fibra O fuera del patio de comida Nosotros estamos viajando Hacia los comederos Y tenemos una gran distancia Si nosotros excedemos Este tiempo de mezcla La mezcla puede sufrir varios problemas El más grave es que se achique El tamaño de partícula Y la tasa de pasaje A nivel ruminal sea mayor El segundo Es que la mezcla se desagregue Y al momento De suministrar el forraje Va a haber animales que coman grano Va a haber animales que coman heno Va a haber animales que coman silo Por ejemplo Con lo cual La fundamentación del uso Del acoplado mixer Por un error De tiempos de mezcla Se nos va a ver Perjudicada Y no vamos a tener El tiempo preciso Para poderla aprovechar Por último Chequear la descarga Por metro lineal de comedero Y tener certeza Que todos los animales Tienen la cantidad De comida necesaria Dentro de su espacio de comida Porque si no habrá animales Que están sobrealimentados Y hay animales Que van a estar subalimentados Teniendo en cuenta Que dentro de los corrales De suplementación Hay animales Que son dominantes Y hay animales Que son dominados Eso nos va a generar Una gran dispersión Y por ejemplo En un lote de feedlot Nos va a generar problemas De lotes de parejo Con ganancias de peso Bastantes disímiles Que lo podemos Echarle la culpa Por responsabilizar A una dieta Cuando en realidad El problema estaba En el suministro del alimento Y después Una vez más Chequeen la mezcla Semanalmente O cada 10 días Y tengan certeza Que cada animal Está comiendo La cantidad Y la calidad De forraje Que realmente Nosotros hemos Presupuestado Para la ganancia De peso O para la producción Diaria De la cantidad De la cantidad De la cantidad CC por Antarctica Films Argentina